que conviertan rey ahora sí que está con nosotras guillén del barrio de nuevo qué tal guillén cómo estás bueno preocupado estábamos comentando justo antes que vuelve otra vez una nueva huelga después de un parón que se ha hecho durante las navidades de los sanitarios y sanitarias madrileños hasta cuándo es la huelga y no sé cómo afrontáis este nuevo periodo pues hasta donde yo sé la huelga de médicos de atención primaria era indefinida pararon en navidades para valorar la última oferta que les hizo la comunidad de madrid y ahora tenían que ver si retoman la huelga y también había huelga en los servicios de urgencias de atención primaria que estaban haciendo tres días cada semana que supongo que se va a retomar en breves entonces pues ahí estamos desde luego la comunidad de madrid de momento por ejemplo a los médicos de primaria les ha dicho que no les va a dar ni un solo céntimo más que a lo mejor están abiertos a hablar cómo se distribuye ese dinero pero es evidente que si tienes los centros de salud hundiéndose y los médicos emigrando las cosas no se solucionan no sé bajándole los impuestos a los ricos y dejando el presupuesto como está como está ahora mismo la situación por ejemplo en el hospital en el que tú trabajas en el hospital de la paz espantosa a mí me han escrito y compañeros del servicio para avisarme de que teníamos 111 pacientes para 65 camas eso supone que teníamos en dos o tres pasillos a camas con pacientes y además de esa gente enferma 100 de ellos ya estaban esperando para ingresar en el hospital es decir tú llegas a urgencias averiguan te hacen un primer diagnóstico que es para lo que sirven urgencias y cuando tú ya tienes que subir a una cama no hay camas para ti la mitad de esos ciento y pico personas llevan más de 24 horas en urgencias en una cama en pues eso puedes estar en una sala en la que por supuesto no hay habitaciones o en pleno pasillo hay nueve creo que unas nueve personas que llevan desde el 5 de enero en urgencias y otras tantas desde el 6 esto es inhumano y no sé también me imagino que os estáis enfrentando que lo hablábamos antes aquí a que la gente está cabreada porque hemos visto también en redes sociales por ejemplo como se ha hecho muy viral un vídeo estas navidades de una señora que decía que había llevado a su hijo y no había médico para atenderlas y cargaba contra los sanitarios en vez de contra la gestión que hace la comunidad de madrid que es la responsable como estáis un poco afrontando de esa situación de que haya gente que os lo echan cara a vosotros y que además de ir así a trabajar con la precariedad que supone y con los escasos recursos que tenéis tengáis que enfrentarnos a gente que evidentemente está enfadada porque la sanidad pública por la que pagan los impuestos no está funcionando como debería la gente está muy enfadada y tienen toda la razón del mundo pero ese caso de ese vídeo ya le gustaría a la presidenta de la comunidad madrid que fuese la norma yo llevo siete años en urgencias y sinceramente te diré que ahora es cuando peor estamos y sin embargo es cuando más paciencia le echan los pacientes yo estoy teniendo hombre hay choques indudablemente la gente está nerviosa los trabajadores estamos nerviosos pero de verdad te digo que estoy notando más comprensión por parte de la gente creo que a cada vez más personas están entendiendo que esto que les pasa no somos nosotros los sanitarios que es que estamos ocupados haciendo tiktoks y por eso no les atende si supongo que también esa gran manifestación que hubo hace unas semanas ayudó mucho a visibilizar la situación y hacer ver que no era una cosa de el gobierno de sánchez o de la izquierda contra ayuso sino que mayoritariamente los sanitarios sanitarias salieron y la gente salió a manifestarse en madrid por la sanidad para tener en cuenta además que la sanidad pública tiene un fortísimo componente de clase hay un estudio que me contaba un compañero médico de familia y los resultados cuentan que la cuanto más mayor es un paciente y cuanto menos ingresos tiene más probable es que sepa cómo se llama su médico de familia por su nombre de pila a la atención primaria en particular y los hospitales todo el servicio de sanidad sirve para disminuir la desigualdad que tú tienes mucho dinero por el que eres rico enhorabuena vas a pagar más impuestos y le vas a pagar el tratamiento a la gente que esté enferma porque aquí no te pedimos tu tarjeta no te pedimos tu tarjeta de crédito entonces quienes más tienen quienes más necesitan la sanidad lo tienen claro que son las personas con menos ingresos sobre todo en esta comunidad con estos niveles de desigualdad que tenemos y entiendo además que hay mucha gente que claro al ver la situación de la sanidad pública cada vez se está mudando más a la sanidad privada claro esto es una expulsión la idea es que tú te hagas una póliza para que ganen dinero las empresas por cierto para el que se haya visto expulsado ya ha tenido que pagarse una póliza quería avisaros vuestras pólizas van a ir subiendo si lo podéis comprobar en rastreator si tú pones en rastreator.com que estás buscando una póliza de seguros y que tienes 30 años te salen 30 ofertas pero prueba a poner que tienes 50 años porque ya te salen 10 o 15 ofertas bastante más caras y yo hice la prueba de poner cuánto le costaba un seguro una persona de 75 años y sólo te salen tres ofertas 250 euros al mes la más barata entonces la idea es sacarle la pasta a las clases medias mientras tengan trabajo y en cuanto se jubilen te echan otra vez a la sanidad pública porque no te lo puedes pagar pequeño detalle para toda la gente que piensa que cómodo me he hecho una póliza con no sé movistar plus en la mitad del gasto sanitario que causamos las personas lo hacemos en el último año de nuestras vidas resumiendo y concretando cuando más necesites esa sanidad privada que vas a pagar toda tu vida te van a echar sí de hecho creo que hacía ayer un hilo de twitter elena casado creo que se llama en twitter sobre esa mentira de no por una póliza de 50 euros al mes me dan muchísima cobertura y en el hilo desglosaba que realmente no era así y como eso era un poco fraude claro claro esto es nos están intentando convertir en un sistema pues como el de eeuu con algunas diferencias pero la idea es esto es cuando tú des dinero ese dinero se lo va a quedar la sanidad privada y cuando de verdad necesitas el sistema insisto tú vas a ir al hospital muchísimo cuando estés muy mayor y no te lo vas a poder pagar entonces antes hayan conseguido que la gente con más dinerete se pagará pues oye yo cuando me atiendan quiero una habitación para mí solo y que tenga mármol fenomenal es tu dinero pero ahora la idea es ir ampliando la base de clientes de la sanidad privada para las clases medias pero las clases medias no se van a poder pagar cuando sean ancianos este tema y están comentando por aquí que está españa como reino unido de hecho en reino unido sunac que es el primer ministro el recién nombrado el primer ministro británico sí que ha anunciado que como tiene huelga de sanitario y sanitarias se abre a revisar el salario de sus sanitarios y que se abre a conversar con ellos cosa que hasta ahora de momento isabel díaz ayuso parece que no va a ver claro a ver es importante de verdad para la gente que lo escucha que quede bien claro todo esto que está pasando no es casualidad y no es una paz no es una pandemia y no es que gestionen mal porque son unos paquetes esto es un desmantelamiento esta gente trabaja los jefes de la presidenta actual de la comunidad de madrid son las empresas privadas es el grupo quirón que tiene hospitales como el de villalba de la red pública pero gestionados por una empresa privada que paga poco tiene poco personal y da mal servicio entonces esta gente está haciendo lo que le mandan sus jefes que es destruir lo público y hablando de inglaterra tengamos en cuenta que esta gente son sociedades que en cierto modo van 10 o 20 años por delante de la española en lo bueno y en lo mal entonces en reino unido no encuentran enfermeras porque las condiciones no las quieren las trabajadoras inglesas entonces las traen de otros países o contratan empresas de trabajo temporal que traen gente para días sueltos que cobran el doble y cada día están en un sitio imagínate para el paciente qué tal funciona que tu enfermera hoy esté en esa planta y no sabe ni dónde se guarda las jeringuillas ni dónde está el almacén pero sobre todo sobre todo hay un dato importantísimo que condensa muy bien esto en alemania hay 50.000 puestos de trabajo sin cubrir en sanidad no encuentran gente algo ha pasado la gente no está bueno pero es que hay más de 200.000 trabajadoras alemanas que trabajaban en sanidad y lo han dejado pero yo creo que esto resume cómo están en estos países y hacia dónde nos llevan que esto tiene que ser insufrible para que el personal sanitario nos vayamos y además de que ya hay listas de espera espantosas lo siguiente es que encima no va a haber gente suficiente para atender a los pacientes esto es el plan en reino unido de hecho corrígeme si me equivoco igual esto ha cambiado pero sí que había muchos sanitarios y sobre todo enfermeras y enfermeros españoles que se iban a reino unido a trabajar porque las condiciones al menos antes eran bastante mejores claro es exactamente lo mismo bueno muy parecido que cuando vienen jornaleros de marrocos a españa tenemos unas condiciones laborales ofrecemos unas condiciones laborales en nuestros campos que los españoles no queremos y en los hospitales ingleses ofrecen unas condiciones que las inglesas no quieren entonces todo en españa si vas a estar un poco menos mal pues te vas para allá claro claro tú tienes compañeros y compañeras que han decidido mira lo dejo me pido una excedencia a otra cosa claro 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 y gente que se ha ido con una mano delante otra detrás que han renunciado a sus contratos de interino después de años para conseguir un interino hay una estadística reciente creo que es del colegio de enfermería que la mitad de las enfermeras se han planteado dejar la profesión en algún momento la mitad ya ves y muchas lo dejarán y si no lo dejan ahora lo dejarán en los próximos meses porque desde luego con el partido popular y con ayuso al frente tiene pinta de que la situación va a seguir siendo muy complicada es verdad que estáis haciendo mucho ruido y que eso es muy bueno y que puede ser que eso sea lo que presione a isabel díaz ayuso a dar un paso adelante hombre esto nunca nunca lo vamos a decir demasiadas veces ni las suficientes lo que sea lo que hemos conseguido de parar ayuso porque acordaos que ayuso quería cerrar para siempre las urgencias de atención primaria ayuso la han parado las vecinas y gracias a la presión vecinal de repente ayuso dijo que iba a abrir unas cuantas urgencias que no era que no eran todas y las vecinas siguieron insistiendo y gracias a eso han tenido que anunciar que habrían todo que ha sido una chapuza pero si por ayuso fuera eso seguiría cerrar entonces efectivamente uno de los frentes de batalla ahora para parar los pies a este destrozo está siendo de sanidad pero no los trabajadores las cosas como son es verdad que los médicos de familia están dando la batalla pero las manifestaciones la lucha el día a día son mayoritariamente las vecinas claro es que haciendo una huelga también corréis muchos riesgos no no sin claro y de muchos tipos porque una cosa es la gente que se está privando digamos no que estos meses no tienen ingresos llevan los médicos han estado creo que cinco semanas de huelga y ahora seguramente los de anudo tienes tu dinero y tus ingresos que no te va a devolver nadie pero es que además la idea de ayuso la razón por la que no cede ni un milímetro o sea que le cuesta hay uso poner 100 milloncitos más encima de la mesa porque hay una cosa en la mesa mucho más importante que es derrotar y humillar la lucha por la sanidad y eso es lo que realmente está en juego no solamente que te hayas dejado un mes de tu sueldo o dos es que ayuso necesita ganar sin darnos nada de nada a nadie nunca eso está impensado es una estrategia en la gestión de los recursos humanos que es generar desesperanza y ya que hablamos de hecho de desesperanza y de al final lo que cuesta hacer una huelga cómo podemos apoyar a los sanitarios y sanitarias desde nuestra posición pues la gente que está en casa los jóvenes que igual ni siquiera se han acercado muchas veces a su centro de atención primaria pero que quieren apoyar ahora y no sólo en la manifestación de hace unas semanas pues mira partiendo de esa manifestación que salió también una cosa que notamos los que hemos estado ya un desde hace un tiempo es que había mucha gente joven habitualmente la sanidad por esto que decíamos de que tú necesitas más el sistema de salud cuando estás más mayor pues la sanidad generalmente en sus manifestaciones y tal veía sobre todo personas mayores o trabajadores de sanidad sin embargo el 13 de noviembre salió muchísima gente de todas las edades y ahí hubo un trabajo enorme de difusión de la convocatoria se notó muchísimo en redes sociales y por supuesto toda la gente que se molestó en ir allí en persona así que yo sí que le pediría a quienes incluso aunque estéis sanas y sanos os estéis dando cuenta de que esto de la sanidad es un problema cuando veáis convocatorias difundir pero no sólo en redes que la vida real son personas hablando hablar con vuestra familia con vuestros amigos os los traéis del brazo a las manifestaciones y luego los médicos de familia han puesto también una caja de resistencia el sindicato convocante de la huelga se llama amids con y y si buscáis en su web veréis que han puesto una caja de resistencia para poder apoyarles económicamente que es muy importante porque como hablábamos antes una de las principales dificultades de la huelga es que tú al final estás en huelga pero estás perdiendo dinero claro porque no estás recibiendo tu salario o sea que ya sabéis si podéis apoyarles a través del sindicato amids pues ahí encontraréis la caja de resistencia de todas formas ahora buscamos el enlace y os lo mandamos guillén muchísimas gracias y muchísima fuerza seguimos en contacto para ver cómo sigue todo gracias por contarlo marina un abrazo adiós hasta luego gracias